Vamos a dedicar esta bonita canción para todas las personas que son de por allá del estado de Michoacán ¿Hay alguien aquí de Michoacán? A ver, vamos a empezar Hay una de un de poquitos, ahí llegan más No se preocupen, también la reta vamos a tocar para los de Jalisco ¡Ven, arriba de Jalisco! Pero mientras les voy a tocar algo de Michoacán ¿Saben por qué? Esta canción se la compuso el miabuelo Lástima que ya no la escuchó un montón Pero yo creo que ahorita de estar ahí sentadito en una butaca Celebrando con nosotros este día de las malas Y yo creo que él y yo se las vamos a dedicar a ustedes Todos las mamás, todos los que se le van a dar para las mamás, por favor Porque ya no pueden estar, ya no pueden ser, no pueden ser Y ese más lo que más, así Y ese más lo que más se le van a dar para las mamás, por favor Y ese más lo que más se le van a dar para las mamás, por favor Y ese más lo que más se le van a dar para las mamás, por favor Y ese más lo que más se le van a dar para las mamás, por favor Y ese más lo que más se le van a dar para las mamás, por favor Y ese más lo que más se le van a dar para las mamás, por favor Y ese más lo que más se le van a dar para las mamás, por favor No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias.